Luego de la renuncia de los miembros del Comité Municipal de Fútbol en cabeza del presidente Johan Lobo, ahora entre los delegados de equipos y clubes que trabajan especialmente con las divisiones menores, se nombró un nuevo comité que quedó conformado por Jesús Emiro Criado como presidente, Marlon Prince vicepresidente, Wilson Arena secretario, tesorera Yamile Quintana, fiscal Pedro Quintero y los vocales Albeiro Bergel, Naudín Álvarez y Jorge Emilio Claro. Con la gerencia de David Niño, la inauguración se hará este viernes 2 de agosto.